Aplausos 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 Papi, papi Aplausos Aplausos Ando por ahí Y por lo que siempre un flow Dando, bailando Maquinón, gritarle Cinco en un cápsulo Aplausos Me aburre de la rispeta y saque un maquinón Que cuando los guacaleros Sienten la presión De la quinta de profesión Cuesta pa'l problemón De hablando a todas de misión Ando en la bolquina y que a la alfomba dice diablo Arriba la puerta si la abro Eh, compárenme con la que sea Yo la parto Vivo a ser millonario desde el parto De mi baby, mi hijo no le baja La Jordana nueva de entrada Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo no te haga Eh, hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay rey Nos conocimos hoy, mañana, replay Tanto abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay rey Nos conocimos hoy, mañana, replay Senten en día Y ando por ahí Pero te siempre un flow Ando a vueltas en el mar Mi tal vez cincuenta sur Y ando por ahí Under los 16 Ando a vueltas en el mar Mi tal vez cincuenta sur ¡Gracias! ¡Gracias!